Miren el Sánchez, Miren el Pibes, Miren el Pibes, Miren el Pibes, Miren el Pibes ¡Arda, Arda, 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 Arda! ¡Arda, Arda, Arda! ¡Arda, Ardita, el hijo de la media luna! ¡Arda, Burén, nuestro turco favorito adelante del Real Madrid! Llegan al 29 Después de un cambio de juego Monumental de Chouameni El toque de primer Habiendo visto las dos, porque has visto las dos por detrás La de Merino no es falta Esta tampoco Lo que te dice Javi también es verdad La diferencia es que acaba en gol Vamos a ver, escúchame Si es una jugada exactamente igual a esta En sentido contrario Es el producto de un gol Es de una falta, la revisan y lo anulan Exactamente igual Sigue sin tirar Para qué punto es la estadística Te veo preocupado No, la verdad es que yo Tengo una cuenta de unos días De tal catarata de tensiones emocionales Que estoy preocupado conmigo mismo Porque estoy ahora mismo como si fuera el trofeo de verano Vas bien al baño ¡Ojo remate! Este es el Madrid A la primera A la primera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los highlights! ¡Gol del turco! ¡Gol de la joven promesa del Real Madrid! ¡El Real Madrid que no se acercaba al área! ¡Que no estaba tocando! ¡Que no estaba tirando! ¡Decía Escorial no sé qué de la estadística de Opta! ¡Y la primera la muchaca! ¡En una defensa lamentable de la Real Sociedad! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ardagule! ¡Turco mío! ¡Qué bien Carvajal! ¡Qué bien! ¡Ojito a Ardagule es la primera que tiene! ¡Para adentro! ¡La enchufa turco mío! ¡Vamos! Ahora he repetido que no haya nada raro Es Carvajal el del pase al segundo palo Fuera de juego aquí Aquí creo que tampoco porque es un pase atrás Se la da y a José Lu no llega Y luego no sé quién es el de... ¡Cuidado! ¡No! ¡Kepa, cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! Se le puede notar hoy a Kepa la inactividad, eh ¡Cuidado! ¡Uf! Bien Kepa, menos mal Menos mal Tiró al primer palo No sé por qué no pita la falda ahí a Ardagule ¡Ojito, eh! ¡Venga, anda, no lloréis! ¡No lloréis! Que cuando lo veáis en la repetición vais a caer Que es falta clara ¡Qué buen chavoni! ¡Uy! ¡Me miro! Se acabó Se acabó la primera parte Nos vamos al descanso con 0-1 En la única llegada que ha habido Tampoco... Bueno, pues empezaba el Madrid con Kepa en portería En defensa Carvajal, Militao, Nacho y Fran García Centro del campo, Choamení, Modric y Ceballos En esa punta del rombo, Ardagule Y arriba, Joselu Ibrahim Como veis, pues muchísimas rotaciones No me lo esperaba, la verdad No me lo esperaba, viniendo de Ancelotti Sé que hay un partido muy importante el martes Hemos tenido partidos muy importantes en otros momentos Y las rotaciones han sido mínimas Mínimas Puede tocar algún cambio Puede haber alguna diferencia Pero nueve cambios con respecto al clásico Que es lo que ha metido ya Ancelotti La verdad no me lo esperaba Porque precisamente él habla de la importancia De ganar la Liga lo antes posible De la importancia de ganar estos partidos Para preparar bien la Champions Que la mejor forma de preparar el partido del martes Es ganando el de hoy Que se ha ganado Pero es verdad que ha habido muchos cambios Una alineación repleta de suplentes Y que, bueno, pues en líneas generales Ha sido mejor la Real En líneas generales ha sido mejor la Real Ha dominado el juego Ha tenido más ocasiones Ha tenido más llegadas Ha tenido, bueno, en fin Muchas ocasiones para hoy llevarse el partido Pero lo que decía antes Es verdad que un gran Kepa Ha evitado varios goles de la Real Y lo quiero resaltar Porque al final Bueno Después de esa alternancia Entre Lunin y Kepa Y Kepa y Lunin Ese mes y pico Dos meses que estuvo Ancelotti rotándoles Sin decidirse Cuál sería el portero titular Finalmente se decidió Por Lunin Kepa no jugó más Kepa no jugó Ni un solo minuto más Ya se empezó A dar por hecho Y va a ser así Esto no cambia nada Pero bueno Se dio ya por hecho Que cuando terminase su sesión El 30 de junio Se volvería al Chelsea Ya que se apañen ellos Con el problema que puedan tener Y bueno Después de no jugar tanto Y de no disponer de minutos Hoy le ha tocado jugar Y la verdad Lo ha hecho muy bien O sea Parecía que estaba Completamente en forma Como si viniese de jugar Otros tantos partidos Este mismo mes No quiero resaltarlo Porque ha hecho Muy buen partido Ha demostrado que sigue en forma Ha tenido Como decía antes Ocasiones la Real No me voy a poner A resaltar todas Porque son muchas Sobre todo Dos muy evidentes Que han sido anuladas Dos que han terminado en gol Pero el primero Lo marcaba el Madrid Minuto 29 Centro Desde la derecha De Carvajal Carvajal que ha dado hoy Una asistencia Y Arda que Entraba Y la metía para adentro 0-1 Eh Real Madrid Coach Carlo Ancelotti Confirma Arda Guller Future After win Against Real Sociedad Real Madrid Head Coach Carlo Ancelotti Quelled rumors About Arda Guller After the youngster Scored on his La Liga Debut Against Real Sociedad The young Turkish Players goal In the first half Proved to be the only goal In a 1-0 victory At Anoida Which left Los Blancos 14 points clear At the top of the table Ahead of second placed FC Barcelona Who host Valencia On Monday Gloomy morning Listen I want to talk about The Real Sociedad match Last night Which I think Was such A professional Performance In You know Real Madrid Really is We are the Professional Assassins Of world football I mean It's amazing How clinical And systematic We are We sort of Prepare We show up Where we need to be We get everything ready Boom One shot Done And we move on To the next match It's The ease The kind of Systematic way That Real Madrid Can just deal with Matches Is Extraordinary But So I do have to Agree We said That La Liga title For Real Madrid Is so close So as of now Real Madrid Has 5 matches Left In La Liga All they have to do Win 1 match And draw 1 match And they will Win the La Liga title So this is Very very Close And when it comes To performance I also have to Agree We said That In terms of Performance For Real Madrid All they did Is bare minimum What is the Bare minimum Maybe win Or loss Or draw It doesn't matter At this moment For Real Madrid A draw or win Is just enough For Real Madrid So Given that I say It's okay performance Also I have to Agree with him That we created One chance Out of nothing At first half Like the way We were playing We only had Two big Touch That's it Like one very Beautiful pass From Tramani To Carvajal That's a Tremendously Beautiful pass I would say And the Dead Valley Pass To Adagolar That's insane By Carvajal And Adagolar Just in right Place To finish the goal And today Is just Another day Gullar Proved his Daughters Wrong That He's Talented Player And he Again Proved Esperanza Esperanza Pero si Por si acaso Había Alguna Pequeña Duda Por si acaso O si había Incluso Imaginad Vamos a hacer En casa En casa de la Real Sociedad Pues bueno Ha ganado El Madrid Es decir Si había Alguna duda Creo que A Madrid Le queda Partidos Complicados Creo que Le queda El Cádiz El Villarreal Y poquito más Y poquito más Victoria del Madrid 0-1 0-1 En casa de la Real Sociedad Un Madrid caído Con muchísimos cambios Un Madrid caído Con muchísimas Rotaciones Gol de Arda Guller Arda Guller La verdad Es curioso Porque está Contando con muy Pocos minutos Está contando Este año Con muy Pocas oportunidades Por parte De Ancelotti Es verdad Que El Madrid Está muy bien Que el Madrid Está en semifinales Que el Madrid Está Con mucha Ventaja En la Liga Es verdad Que el Madrid Ha hecho una temporada Muy buena Sin necesidad De que Arda Guller Sea el protagonista Esto es verdad Es decir Creo que Ancelotti Sabe mejor que nadie El que tiene Que jugar O el que no Creo que Tanto Brahim Como Vinicius Como Rodrigo Como Juth Belling Vaya dos Semanas Llevamos Los madridistas O sea Llevamos dos semanas Dos semanas Acojonantes Acojonantes O sea Son momentos así Los que quiera vivir Un madridista O sea El madridismo No quiere vivir Unos octavos De Copa del Rey Uno yo que sé Con todos mis respetos A la Copa del Rey Pero es que Son momentos Como estos Como los momentos De estas dos últimas semanas Ante el City Ante el Barcelona La Liga que ya la tenemos Ganada No es oficial todavía Pero si la tenemos ganada O sea Yo estoy feliz Estoy feliz Tengo mis problemas Personales Tengo mis cosas